En realidad, en el día de ayer lo que se hizo fue que el Consejo Directivo de la FATUN aprobó en su conjunto la propuesta presentada por el Gobierno. Recién hoy, en el día de hoy, no sé en qué horario, creo que en horas del mediodía, se juntan con el Ministerio para firmar el acuerdo. O sea que en realidad hoy se estaría firmando el acuerdo. ¿Y en qué consiste el acuerdo? Este acuerdo consiste en dos puntos, básicamente. En una revisión que se hizo sobre el año 2021, en el cual se incorporó un 3% más sobre los haberes de febrero de 2021, con lo cual cierra el periodo paritario que se estaba trabajando, 2021, con un 3%, que es la revisión. Con ese 3% logramos llegar, durante el periodo anterior, al 53% de aumento de nuestros haberes. Después tenemos las nuevas cláusulas, que son para este año, para los nuevos, y se los voy a leer así no tenemos más dudas. Sobre el salario de febrero, siempre los aumentos van a ser sobre el salario de febrero de este año. Tenemos el 13% para el mes de marzo, el 12% para junio, que esos dos impactarían sobre la guinaldo con un 25%, después hay un 6% de salario para el mes de agosto y un 10% para el mes de septiembre. Y a partir de ahí, en ese mes, en septiembre, se hace una nueva revisión y se estaría trabajando nuevamente para ver los próximos aumentos salariales. O sea que el mes que viene ya cobramos un 13% o más. Sí, exactamente. Sí, bueno, este mes que estamos trabajando ahora, porque ya estamos en marzo, lo cobramos los primeros días, los últimos días de este mes, pero ya lo cobramos con el 13%. Bien. Y se está avanzando en la campaña electoral, ¿cómo viene? Porque las elecciones son el próximo 26. Sí, ese es otro tema también que estamos trabajando. Y el próximo, sí, el 20 de abril son las elecciones. Así que estamos trabajando, bueno, estamos, todavía no hemos empezado a visitar las áreas y tenemos, estamos viendo las propuestas y estamos trabajando, todavía en realidad estamos trabajando sobre todos estos temas que como prácticamente una continuidad de la actual comisión directiva, va a ser un traspaso más tranquilo. y estamos trabajando prácticamente en el mismo proyecto que venimos llevando a cabo y vamos a seguir con la misma continuidad, va a ser en la misma línea política de trabajo. De todas maneras, ¿van a estar visitando las distintas áreas, recibiendo inquietudes de los trabajadores? Sí, 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 seguro. Estamos, es más, estamos en reuniones en forma permanente y vamos a empezar a visitar todas las áreas, por supuesto, con todas las inquietudes y por todas las, presentar nuestras propuestas que tenemos, obviamente. Pero, puedo reiterar, las propuestas en sí, básicamente es la continuidad de la línea de trabajo y las acciones que estamos llevando a cabo desde hace 12 años que yo estoy como secretario de Anjunto y Eduardo Tello como secretario general. Básicamente, no van a tener grandes modificaciones. Sí, tenemos, por supuesto, metas que no se han podido cumplir, que obviamente con el tema de la pandemia ha retrasado bastantes cosas, un problema a nivel nacional y, bueno, lo vamos a seguir trabajando. Pero básicamente la línea de política es prácticamente la misma que venimos trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!